Andan bienvenidas a nuestra cocina, espero que estén muy bien ahí en casa o desde donde nos estén viendo porque yo tengo un platazo para compartir con ustedes que les va a dar calor, no solo porque es un plato de olla caliente sino que hoy va de picante la cosa, opcional por supuesto, pero muy bueno y muy rico. Así que por favor les pido, vamos a presentar el pollo a la calabresa del día de hoy. Presenta Valdivia, también presente en tu cocina. ¡Ay, cómo me gustan estos platos así, eh! Más hogar, yo no veo más hogar que esto, ese pollito que se cocina en una salsa muy rica, muy fácil además, eh. Recontra, con unas papitas al natural pero que se ven embebidas, sí, embebidas por esta salsa deliciosa. Así que les pido por favor, tomen nota que hoy preparamos este pollito, vamos a usar unas patas, patas sin muslo pidan hoy, eh. Sí, de rosafe, por supuesto. Además, apenas un poquito de harina, una cebolla, un chorizo colorado picante si quieren, puede ser. Un morrón rojo, uno verde y uno amarillo. Una taza aproximadamente de salsa de tomate, una taza de caldo de pollo, orégano, cibulet y perejil. Y acá viene la parte opcional del picante, ¿no? Un ají picante, sal, pimienta y papas hervidas para acompañar. La verdad, una de las cosas que más disfruto de la época de frío son las comidas que acompañan estos días, ¿no? Van de la mano, están implícitas. Me encantan las comidas de olla todas, de legumbres, más potentes, menos potentes, con carne, sin carne, con chorizo, sin chorizo. Los guisos vegetarianos, me encantan todas, la verdad. Y se pueden transformar en una comida muy pesada, hipercalórica o no. Eso depende de cada uno de nosotros y la selección que hagamos de ingredientes. Pero sobre todo, ¿saben qué? La cantidad de ese ingrediente. Porque de hecho, miren, yo voy a usar chorizo hoy y con un chorizo vamos a comer ocho. O sea, claro, entonces de la cara que me ponen, como diciendo, no estamos de acuerdo. Claro, porque, ¿qué pasa? En los guisos o en los estofados o en ese tipo de comidas, cada ingrediente aporta su sabor. O sea, no es necesario contar un chorizo por persona. Les juro que no es necesario. Así como la panceta o aquellos cortes que son un poco más grasos. A veces, no sé, el pechito de cerdo, por ejemplo. Todas esas cosas que yo sé que quedan muy bien. Pero claro, nos empezamos a entusiasmar a veces con la cantidad de cada ingrediente. Y por eso terminamos en unas ollas así de guiso. Que no está mal, no está mal porque eso que hace, se congela, se friza y se guarda. Para evitar comer seis días lo mismo. Claro, porque pasa eso, pasa en todas las casas. Sobre todo, en los primeros. Los primeros guisos son así, son monumentales de grande. Porque nos agarra con todo el entusiasmo y empezamos a echar, echar, echar. Cuando queremos acordar son cantidades industriales de comida, ¿verdad? Bueno, ahí, derecho al freezer. No esperen al cuarto día para congelar. El día uno, ya se sabe que es mucho. Ahí empiezan a guardar en porciones. Porciones, me refiero de a tres, cuatro porciones. Que ya se sabe qué es lo que come la familia, de repente, si son tres o cuatro, como en mi caso. Y ya está. Bueno, la cuestión es que hoy, este estofado de pollo, lo vamos a preparar con patas. Patas que van a ser sin muslo, o sea, solo la patita. Y ya, si piden lo de Rosafe, genial. Porque, mirá, les van a mandar las patas sin muslo. Yo las pedí así, sin muslo, sin piel, con hueso. Porque también te las mandan deshuesadas, si preferís. Así que, excelente, porque me ahorro mucho trabajo, pero me ahorro, sobre todo, mucho desperdicio. No tengo desperdicio. Acá va todo derecho a la cacerola de derecho. Con esto vamos a empezar. Pero les comento, hablando de Rosafe, que tienen ahora una promo que está buenísima. Es una oferta realmente buena. Sobre todo nosotros que usamos mucho Suprema. Acá está, hoy vamos a usar patitas, pero en realidad, que usamos muchísima Suprema. Les comento que tienen dos paquetes de Suprema a 700 pesos. No se la pierdan, ¿eh? Recuerden que los envíos en Montevideo y en Canerones son sin costo. De lunes a sábados entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde. Pueden pagar con cualquier tarjeta. Pagan ahí mismo, incluso tarjeta de crédito o de débito. Así que, nada, tremendo, ¿eh? Los números de Rosafe los repasan en el Instagram. Recién pasaron, sí, sí, pero no los dije verbalmente. Bueno, chiquilines, arrancamos con las patas. Voy a hacer cuatro nada más. Yo les puse ocho, por eso digo, acá comemos ocho. ¿Por qué comemos una pata por persona, más o menos? Son chicas y ya se pueden comer dos. Sí, está bien, son chiquitas. Hasta dos patitas podemos comer. Pero esto es una manera como simbólica de mostrarles a ustedes cómo hacer esta preparación. Está buenísima, es muy fácil. Mirá, en una cacerola grande, amplia, que puedan hacer todo ahí o, si no, pueden hacer en tandas, digamos. Exacto. ¿Por qué? Porque lo primero que voy a hacer es... Esparen que me traje las patas para acá y en realidad lo que voy a hacer es rebozarlas apenas, apenas con harina. Está muy finita, una capa muy, muy fina de harina. Le vamos a poner acá una de estas patas. ¿Ves? Están divinas, divinas. Las vamos a dorar solas al principio. Las retiramos de la cacerola y seguimos la preparación de todo el plato. Es poca de verdad, ¿eh? Poquita harina. ¿Por qué? Porque esto le va a dar una costrita muy interesante, crocantita. Por eso es importante que sea bien finita. Y tampoco tiene que ser una cosa que, o sea, no es un empanado, o sea, no es un rebozado en sí. Es apenas una espolvoreadita de harina, nada más, ¿está? Entonces, con el aceite, también apenas un chorrito caliente, vamos a empezar a dorar. Ya les digo, esta primera cocción es simplemente superficial. Después esto se va a terminar de cocinar, como hacemos la mayoría de las veces, en esa salsa deliciosa que vamos a hacer. ¿Está? Vamos poniendo ahí. Sacudís un poco para que salga el exceso de harina, que no quede pelotones de harina. Ahí está. Muy bien, ahí. Y me voy lavando mis manos, ¿está? Porque eso lo vamos a dejar ahí tranquilo, quietito, unos minutos, sin andar removiendo demasiado, para que justamente se dore como queremos, ¿sí? Así que, mientras tanto, vamos a proseguir con el armado, digamos, de los ingredientes. O sea, el armado no, porque ya tengo, Gonza ya me dejó todo picado. Este trío de morrones que no puede más, de divino el color que le va a dar a tu preparación. Bueno, espectácula. La verdad es que sí. Siempre yo les hago la propuesta y ustedes, esto no precisa ni que se los diga, ustedes van a adaptar la receta a lo que tienen. Me refiero a que hoy justo tienen un morrón rojo o dos morrones rojos. Si no tienen morrón amarillo, lo preparamos solo con morrón rojo, ¿está? Yo les tiro la propuesta para que ustedes después evalúen, en definitiva, cómo adaptarla a lo que tienen hoy o lo que son las posibilidades de cada familia que tiene de conseguir, ¿sí? Bueno, acá viene la controversia. La controversia, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me voy a explicar. Sí, me voy a explicar. El calabre... No, el... Claro, que se llame pollo a la calabresa, hace referencia, quería buscar la palabra adecuada, a un embutido, ¿está? Que es como un chorizo, también, que no es exactamente este, pero este es el que ustedes van a conseguir bien fácilmente. Tal vez lo consigan también al otro. Y se llama así. Sí, exacto. Entonces, esto también es una adaptación, digamos, a lo que más fácilmente vamos a conseguir. Pero que queda muy bien. Yo se lo dejé igual al nombre y dije, no me importa nada, se lo voy a dejar igual. Es un detalle, sí. ¿Le va a cambiar mucho? No, no le va a cambiar mucho. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este choricito? Lo vamos a cortar. ¿Este es picante, Gonzá? ¿Sí? ¿Pediste colorado picante? Bueno, voy a cortar rodajitas y estas rodajitas después las voy a cortar en cuartos, ¿eh? Sí, que queden pedacitos de chorizo. Es como que va a quedar bueno. Para, Gonzá, ¿te puedo pedir un favorcito? Es re fácil lo que te voy a pedir. ¿Me podrás aproximar una bandeja o algo? Porque así yo saco ahora las patas de ahí y las voy reservando. Que me olvidé agarrar. Gracias, Gonzá. Gracias a vos por pedir. Gracias a vos por pedir. Cuando pasa esto es porque algo raro está pasando. Ahora me tira que se toma... Gracias, Gonzá. Gracias a vos. Vamos a cortar ahí el choricito. ¿Cómo, Gonzalo? Él tiene un bozarrón que es imposible. ¿Qué recetas? Ah, ¿saben lo que quiere ser Gonzalo? Y dice que a mí no me da... Bueno, vamos a plantearlo, a ver. Vamos a plantearlo. Mira, bueno, la televidente Colón tiembla cada vez que nosotros hacemos un planteo en vivo. Pero bueno, a ver, si te parece muy mal, Mariana, retrocedemos. Pero sobre todo nos interesa saber a ustedes, nuestros televidentes, sobre todo a los televidentes fieles, esos, los que están siempre ahí. No, no. No es tan, tan tremendo el planteo. ¿Cómo se le ocurrió? ¿Qué te parece? ¿Por qué no involucrás, me dice, a la gente, a ver qué preparamos la semana que viene? Por ejemplo, sería que nos tiren, pero tiene que ser ahora antes de que termine el programa. O sea, tienen 20 minutos, chicos, 19 minutos. ¿Qué recetas les gustaría que preparemos la semana que viene y las preparamos? O sea, a las primeras cinco recetas, tienen que ser cosas, bueno, si se repiten, no, obvio. Si se repiten, seguimos con la sexta. Tienen que ser cinco cosas, más o menos, que cumplan el espíritu, ¿no?, de este programa. ¿Cómo la ven? Él quiere que ustedes participen de esta, y yo me voy a tener las consecuencias. Yo voy a preparar lo que ustedes digan. Cinco recetas, no te dan. Y ya, se la mandan ya al Instagram de Gonzalo, que lo tengo acá secretariándome, me va diciendo. Ya, tiene que ser ahora. Si dicen tres, tres, ¿no? Arroba Gonzalo Cairagul, escriben por mensaje directo, y él me lo va a leer ahora. Cinco cosas, ¿eh? Esto va a salir mal, me dice. Pará, ¿y tenemos que hacer lo que nos digan? No podemos poner... No, vos no escribas, frutilla. Larga el celular. Sí. A ver, Buseca. Bien, me gusta. Rosy, Lemon Pie. Hemos hecho, hemos hecho varias veces, y hace poco hicimos Lemon Pie, lo pueden buscar en nuestra web. Para, ¿vieron qué di web? Bueno, pero tenemos que hacer las primeras cinco. Gonzá, cinco, las primeras cinco. Lemon Pie, Lemon Pie, está. ¿Ya tenemos cinco? ¿Ya escribieron cinco? Ay, tiemblo. Ah, mirá. Para, quiero decirles, ¿verdad? ¿Vieron que di vuelta las patitas y miren cómo están? Ay, pero qué belleza. Bueno, las dejamos unos segunditos del otro lado, y ya las retiro para poder agregar el resto de los ingredientes que... Entre esos está el chorizo y la cebolla es lo primero que va a entrar al fuego. Dale, Gonzalo, decime. ¿Ya tenemos? Anotá, por favor. Tenemos pa' todo el meme. ¿Tenemos pa' todo el meme? Bueno, anotá. Las cinco primero. Vamos a ser honestos. Dale. Sí. Buseca. Pará, Buseca. Lemon Pie. Ragú. ¿Ragú? ¿De qué? ¿De Cordero? De buena vez. Ragú. Me encanta el ragú. ¿Empanada de matambre? Sí, seguro. ¿Panada de matambre? Mirá que yo voy a revisar si son los cinco primero. Nico Gómez no vale. ¿Por qué inventás tantas cosas? Hígado con sal. Pero ahí, bueno, pero también tenemos que contemplar nuestros anunciantes. O sea, necesitamos una receta con pollo. Canelones, qué rico. Y todo lo que se les está ocurriendo. Igual hay varias de esas ya hemos hecho, ¿eh? Acá. Claro, 10 años es un montón. Hay otra cosa hablando de los 10 años. Miren que sigue vigente el tema del festejo de los 10 años. Y está tomando cada vez más fuerza. Así que ustedes, por favor, estén atentos que yo les voy a ir comentando cómo lo vamos a implementar. Falta mucho todavía. Septiembre es un montón. Pero ya tenemos el ok, que es lo que importa. Pasta rellena. Ay, qué rico pasta rellena con pollo. Me encanta. Bueno, vamos a tener que decidir ahí. Sí, 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 sí. Una rapidez. Son tremendos, ¿eh? Ven que yo les digo, Nico Gómez, está, no manden más mensajes. No vamos a hacer lo que vos pidas. Él va a pedir mil hojas. Mirá, ¿qué te juego con uno de los mensajes? Milanesa rellena a caballo. Milanesa rellena a caballo. Bueno, miren, vamos a agregar acá, sin agregar más aceite ni más nada, porque con la grasa misma del choricito. Y acá lo vamos a dorar así para arrancar. Y luego, ay, el aroma que saca esto, yo no puedo. Y luego vamos a agregar la cebolla picada. Sumamos los pimientos, los borrones de colores. Y ya después armamos la salsa. Cuando tenemos la salsa armada, ahí vamos a incorporar las patas para que se terminen de cocinar. Están totalmente crudas. Lo único que hicimos fue como un enmascaramiento de belleza y nada más. Así que vamos aproximando todo esto. Bueno, yo estoy, para ir redondeando la idea, vamos a hacer esto, Gonzá. Vamos a chequear las cinco primeras, cuáles son. Y ahí vemos si tenemos que seguir al número seis, número siete. Por favor, te pido no las pierdas de vista, ¿eh? Estás contestando. Gracias. ¿Vieron por qué yo les digo que tenemos los mejores televidentes? Por cosas como estas. Primero porque se prenden a un cable pelado igual, ¿eh? Todo lo que proponemos se prenden. Eso me encanta. Y además porque eso tiene una rapidez y una chispa, me encantan. La verdad los queremos mucho. Gracias. Gracias a todos. Yo se los digo de verdad y ellos saben. Bueno, miren. Choricito doradito agregó pim cebolla. Cebolla picadita. Esto ahora se va a empezar como a levantar una cosa doradita de la olla que, Dios mío, van a empezar a... Como pasa acá, que empiezan a llegar los vecinos. Los vecinos de Canagra, de otras secciones. Sí. Hoy invadimos todo el canal. Está todo el canal influenciado por el aroma de la cocina. Así sepan. Bueno, esto es lo que va a pasar en sus casas. Muy bien. Vamos a dejar acá. Ahora voy a volver con el fuego fuerte. Lo había bajado un poquito porque esto cuando agarra temperatura... Ay, ay, ay. Ahora sí, vuelvo a subir el fuego porque ya estoy sumando elementos fríos y además que tiene mucho contenido de agua. Entonces lo que quiero acá es que se mantenga todo el doradito este divinísimo. Muy bien. Ahora ya mismo, te digo, podríamos ir empezando a agregar los morrones. Que vieron que están cortados un poco más grande que la cebollita, ¿no? Sí, esto es a propósito porque no quiero que me desaparezcan después. Quiero que se queden, que se vean. Sí. Muy bien. Esto lo vamos a dejar acá. Nada, unos segunditos. Mientras voy a picar lo único que me falta picar, además de las hierbas, tengo el cibuleta ahí para agregar a último momento, que es el elemento picante que van a utilizar de forma opcional. ¿Por qué es opcional? Porque se lo pueden agregar o no. ¿Va a cambiar la esencia de la receta? ¿Va a cambiar el espíritu de la receta? No, simplemente va a dejar de ser picante porque el picante del chorizo no alcanza para transformar toda esta olla que van a ver ahora de comida en un plato picante. Pero este elemento sí. La decisión de que sea picante o no, la tomamos ahora. ¿Agregamos o no agregamos? También le pueden sumar salsas picantes, ¿no? O sea, otras cosas que le den picante. Puede ser. Yo tengo esto que me mandan los de Gentile y lo voy a utilizar porque me encanta. Entonces, ¿cómo manejarnos acá con el asunto de la picantez? Bueno, primero que nada, esto ya les digo, es algo que ustedes pueden decidir utilizar o no. Y ustedes saben si les gusta a su familia, si les gusta el picante o no. Y qué tanto lo toleran también. Eso es todo un tema, ¿eh? Esto es todo un tema. Entonces, lo primero que tienen que hacer es, primero que nada, averiguar con el comerciante. No, como el ferretero. El verdulero. Lo primero que hacen es averiguar qué tan picante es. Pero ojo, porque puede haber confusiones, ¿está? Y el señor verdulero no tiene por qué haber probado todo. Pero ustedes sí tienen la obligación de probar esto antes de agregarlo a la comida. Y que no pase nada o arruinarla, ¿verdad? Porque si esto no es tan picante como pensamos y lo agregamos, no pasa nada. Está bien, no será lo suficientemente picante que esperábamos. Pero si es muy picante, arruinan el plato, ¿está? Y ahí es muy, pero muy difícil echar marcha atrás. Por más que haya trucos y cosas que hacen que baje el picor, cuando algo quedó muy, muy picante, es muy difícil, muy difícil volver atrás. Entonces, ¿hoy qué hicimos? Probamos nuestros ajis. Los probamos. Y si yo hiciese una escala de picor, donde uno es leru, leru, no me pica nada, y 10 es no puedo respirar, me está quemando el esófago, ¿está? El picante de esto sería 4. O sea que es leve, muy leve, ¿está? Pero hay personas, espérenme, voy a revolver algo un poquito. Hay personas que no les gusta ni 4, y está bien, está totalmente, en verdad, respetable. ¡Ay, qué bien que está esto! También que le voy a empezar a agregar los líquidos, ¿eh? Y ahora seguimos con el picante. Vamos con la salsa, la pulpa de tomate. Ahí está, una taza y una taza, pero ustedes ven, si tienen una olla muy grande y necesitan generar más volumen para después cuando agreguemos el pollo cubrir, le pueden agregar o más salsa, o más caldo, o un poco y un poco de cada uno. Qué colorido, ¿eh? Divino. Bueno, un poquito de caldo, puede ser de verduras, puede ser de pollo, puede ser agua también. Muy bien. Ya retoma fuerza, digamos, la temperatura, y ya seguimos incorporando lo poquito que queda y el pollo, por supuesto. Vamos con el picante que voy a cortar unas cuantas rodajitas, ¿eh? Ahora, ojo, ¿quién dejó la Coca-Cola ahí? ¡Ay, yo me olvidé! No, dudo que haya sido vos, pero no te la olvidás nunca. No. Hoy esta Coca-Cola va a ser para Nicolás Gómez. Sí, sí, señores. Pero primero, permítanme describir la efervescencia y el gran sabor de Coca-Cola sin azúcar. Nicolás Gómez, cerrá los ojos y escuchá. Su líquido es de un color caramelo que con solo mirarlo se te hace agua la boca. Las burbujas marcadas cosquillean desde el primer trago. Y así yo podría seguir continuar describiéndola, pero mejor disfrutarla bien fría. La mejor Coca-Cola, la Coca-Cola sin azúcar, que hoy es para nuestro queridísimo Nicolás Gómez, que nunca vino tan rápido desde allá arriba. Gracias, Nicolás Gómez, adorado. Él es el sonidista, es el que pone la música, el que pone para, 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 para apurarme. El que pone alegría, el que pone más atorrante. A ver, dice Gosa que va a guardar todas las ideas que nos han mandado, porque hay ideas muy buenas. Más atorrante que nunca. Bueno. Algo que debemos evitar en cualquier elemento así picante, de chile me refiero a cosas, son las semillas, ¿está? Porque ahí, por lo general, concentra mucho más y eso sí puede ser bastante complicado, ¿está? Así que voy a cortar hasta ahí. Te diría que medio, aquí, ¿está? Con esto, lo voy a llevar ya, para allá, para la olla. Con esto le vamos a dar un picantito interesante, pero que no va a ser para nada un problema, ¿eh? Para nada. Ahí está. Un truco que conozco y que sé que funciona, pero que, como les digo, los trucos también tienen un límite, ¿verdad? Para bajarle el picante a la comida cuando nos pasamos, pero claro, nos tenemos que pasar un poco, si nos pasamos mucho no hay truco que valga, es agregarle papas, papas crudas al estofado, papas crudas y, por supuesto, que después las sacamos, ¿no? O sea, se cocina, no sé qué, y como que absorben el picor, las sacamos, las tenemos que descartar, no son el acompañamiento, porque si no que queda una papa incendiada. Claro, todo lo mismo. Bueno, vamos a agregar acá un poquito de orégano, un poco de perejil y siempre me guardo algo para después, para terminar el plato, que puede ser perejil o puede ser cibulé. Tengo las dos cosas, así que capaz que le agrego las dos cosas, ¿eh? Mirá, ahí llegó Andresito. ¿Cómo le fue Andresito con el taladro? Bien, arregló lo que tenía que arreglar. Este es el tema, Andresito. ¿Arreglaste todo lo que tu suegro necesitaba? ¿Qué es lo que sos, Andresito, eh? Le mandamos un beso grande. ¿Nos están viendo? ¿Nos estarán viendo? Fernando y Mónica, beso grande, espero que hayan quedado derecho los cuadros. ¿Qué colgaste? Un tendedero. Ayer me enteré de otra cosa que quiso arreglar Gonzalo y que la dejó por la mitad con piezas que le sobraban. ¿Qué era? ¿Qué era? No, después la gente me preguntaba, ¿pero el secarropa te quedó andando? No, por supuesto que no. Obvio que no. Me quedó sin andar y con partes que sobraban. ¿No? ¿Para qué era lo que querías arreglar que no pudiste? Ah, la tufaga que la desarmó. Yo no sé por qué él tiende a desarmar la cosa y después no sabe cómo hacer. Ah, el tema es que él pensó que era una cosa y después era otra. No, yo valoro la intención, ¿eh? Pero él ha arreglado cosas, me dice. Él todo le pone de voluntad y eso yo lo valoro muchísimo. O sea, eso, en eso nos parecemos. Eso de pensar, no, yo te lo voy a poder arreglar y después te encontrás que no es tan fácil como pensar. Pizquita, pizquita de sal, pizquita de pimienta. ¡Opa! ¿Qué pasó acá? ¿Compramos pimienta? Sin pedirle a la gente que lo amenace ni nada. Muy bien, González. Muy bien. Bueno, ahora sí, chiquilines, es momento de devolver el pollo a la cacerola. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Recuerden, si yo tengo media receta acá de pollo, pero una receta entera de salsa. Exacto. Que hoy sí, hoy temprano preparamos las ocho patas. Ahí. Y acá lo ideal es que queden tapadas. Entonces, lo que le haces, como tiene mucha verdura, lo que haces es generarle como el lugarcito. ¿Está? Y luego que entró de nuevo el pollo a la salsa, lo que haces es bajar el fuego al mínimo, mínimo, mínimo y tapar. ¿Está? ¿Para qué? Para que se cocine bien ese pollito y que no perdamos tanto salsa. O sea, está bueno que quede como la salsa no tan espesa. ¿Sí? Acuérdense que esto tiene una capita de harina que va a contribuir a que espese la salsa. Si la espesamos demasiado va a quedar demasiado espesa. Valga la redundancia de toda la cantidad de palabras. ¿Sí? Muy bien. Las papas que vamos a utilizar hoy como acompañamiento son unas papas hervidas así, tal cual nada más ni nada menos que como lo oyen. Papas cortadas en cubos no tan chiquitos, hervidas en agua con un poquito de sal y el truco del vinagre que no falla. Gonzá, tráete un plato. Un plato para emplatar. El truco del vinagre consiste en echar un chorro de vinagre al agua de cocción de las papas. Las papas cuando están cortadas, no las papas enteras cuando las usamos con piel o algo para hacer, por ejemplo, gnocchi o para hacer puré. No. Gracias, gracias. Si no las papas que usamos, por ejemplo, para una ensalada rusa o para una ensalada de chauchas o para este plato del día de hoy. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace ese truco del vinagre? Hace que las papas no se deshagan. ¿Ven que están perfectas? O sea, están cocidas, están bien tiernas, eso es fundamental, pero no se rompen, quedan como el borde perfecto. ¿Vieron que no está deshecho, no está roto, no está nada? Bueno, eso lo logran con un chorrito de vinagre en el agua de cocción. Nada más. Vamos a agregarnos, a servir una porcioncita de papas. Ahí. Y encima de estas papitas, claro, estas están frías, vos no las vas a servir frías, te lo pido, por favor, las servís calentitas. Me voy a poner un par más. Ya las cociné con un poquito de sal, así que no les voy a agregar más nada porque ahora lo que voy a hacer es servir las patas sobre y con mucha salsa para que enchumbe todo. Me voy agarrando esto, voy a despejar un poco acá para poder servir y acá tengo, por supuesto, mi estofado, mi pollo a la calabresa, prontito. Ay, como los vi con medios desesperanzados de que una patita era poco, les voy a servir dos. Mirá, el pollo se deshace de la ternura. No, no, tres es un montón, González. Olvídate. Eso no, 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 no. Está mal comer una sola comida en todo el día, mucha. No, a esta le falta mucha salsa, por supuesto. Lo que vamos a hacer, vamos a agregar por encima de las papas y por encima del pollito. Les voy a dejar la receta escrita en mi Instagram, arroba Cata de Palleja. La siguen ahí y todas las recetas las pueden seguir. Si no, en la web de Tele12, que ahí están todos los programas para que ustedes, no de hoy, porque esto es muy fácil, pero de alguna otra receta que tengan alguna duda, la pueden ver en nuestra web. Mirá si esto no es la mejor manera de terminar o de arrancar el mediodía de un martes. ¿Nos vamos, Maris, sin receta? Sí, seguro. Bueno, no pasa nada. Mañana seguimos con nuestras recetas así de olla. Mañana vamos a preparar un clásico de los inviernos que estábamos muy antojados con gonzas de comer, que es el osobuco. Mañana hacemos un osobuco que se deshaga. Delicioso. Nos vemos mañana. Gracias a todos. Un beso muy grande. Chau.